Buenos días, señor presidente, con su permiso, buenos días. En los últimos días hemos sido testigos de campañas de odio con insultos y adjetivos dirigidos a una persona, un verdadero linchamiento digital. Los medios de comunicación tienen la obligación de distinguir la información de la opinión, pero unos usan las opiniones como si se tratara de información verificada y los ataques se magnifican en medios y redes. También existe el fenómeno de la información engañosa, que es cuando a partir de datos, noticias o informaciones verdaderas se presentan conclusiones falsas con el objetivo de confundir o engañar a la población y a sus audiencias. Hoy nada más vamos a presentar una nota, porque está un poquito apretada la agenda, vamos a guardar las demás para la próxima semana. A esta le titulamos, con tal de golpear al gobierno, el periódico El Universal inventa y la razón le hace segunda. El 25 de septiembre de 2021, el periódico El Universal publicó la nota, sube 94 por ciento el precio del gas bienestar en algunos lugares de Iztapalapa a menos de un mes de operación. Según el periódico, el precio del kilogramo de gas LP subió casi el doble, de 10.81 pesos a 21 en Iztapalapa, pero eso lo atribuye a gas bienestar en su titular. Eso jamás ocurrió, eso es mentira. Desde el inicio de las operaciones de la empresa gas bienestar, el costo por kilogramo de gas LP ha sido de 20 pesos por kilogramo, como se informó en esta misma conferencia. Los costos del gas fijado por la Comisión Reguladora de Energía no han variado, más allá del 5 por ciento en el tiempo que inició operaciones gas bienestar. El periódico La Razón retoma la nota con el título Precio de gas bienestar aumenta más del 90 por ciento en un mes. También miente. Es cuanto, presidente. Breve y bueno, doblemente bueno.